¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no lo pude ver ¿Dónde estaba la oportunidad? Entendí que no era para mí Lo de cosechar lo que sembras Se ríen si perdés Te admiran si ganas No puedo tolerar que pase eso ¿Dónde fue? Que yo te vi correr Escapándole a la realidad Te defendes culpando a los demás No encontraste la tranquilidad Se ríen si perdés Te admiran si ganas No puedo tolerar que pase eso Se ríen si perdés Te admiran si ganas No puedo tolerar que pase eso No puedo tolerar que pase eso No puedo tolerar que pase eso No puedo tolerar que pase lo No puedo tolerar que pase losran Deyse mas Demas ¡Gracias! ¡Gracias!